donde hoy también buena parte de la violencia es por narcotráfico. Entonces, estamos buscando sentido a otras cosas. Estamos muy atentos de Uruguay y sabemos muchas cosas. Hace un par de meses se conoció que del interés y del ofrecimiento también de parte de Uruguay que vengan refugiados de El Salvador acá. Hay muchos ciudadanos que están en esa situación, como de salir de la necesidad de salir del país, como refugiados, no como migrantes, ¿no? Sí, no, como refugiados ya llevan muchísimos años los salvadoreños tratando de huir, sobre todo hacia el norte, a Estados Unidos, donde tienen otros familiares, o hacia México, con el cierre de fronteras y la cantidad masiva de gente que quiere salir por el terror de la violencia. Han estado buscando refugio en Centroamérica y ahora entiendo que están ampliando los horizontes para tratar de ubicar a algunos salvadoreños en otros lados, porque es una situación de conflicto armado la que se está viviendo. Se sigue viviendo, Capitula. Carlos Dada, muchísimas gracias. Al contrario, Pilar. Buena estadía acá en Uruguay y buen retorno. Te agradezco muchísimo. Es un honor estar en tu programa.